Este es de allá. Profe Colinas. ¿De allá? De allá, mate. Mate de allá, hay paraguayo, argentino, orureño, de todo. ¿Y cuál es el mate orureño? Cuéntanos. Lo que preparan, lo orureño. ¿Qué hierba prefieres? Canaria. ¿Qué tal a esta hora? ¿Cómo se siente? Bien, tranquilo. Está acompañando el clima. Un clima para entrenamiento, un clima para dilutar. Como habrá visto, los chicos están alegres. Todo bien, tranquilo. Sí, con mucha alegría se dieron la preparación. Entiendo mentalizados para seguir sumando. Exactamente. Una semana de alegría, mentalizado para lo que viene. Sabemos que no podemos regalar puntos y así que vamos a salir con todo. Que no sea frío. Exactamente. Salud. No, 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 no. Minuto cero en acción.